Música Mis queridos amigos como se los dije antes de entrar en este bloque preparen sus preguntas, ya vamos a colocar nuestro señor director y nuestra productora estrella que tenemos hoy, la católica de productora en este momento, en este último bloque del programa nos va a colocar el teléfono del estudio y el de la doctora Mariatrina Burgos a quien le damos la bienvenida al programa para conversar de migración ahí está Mariatrina saludando como siempre lo hace y regalándonos su sonrisa y hoy Mariatrina te vamos a explotar desde que se produjo el día de ayer primero la especulación de que esa noticia venía, te hago rápidamente el preámbulo y lo conversamos directamente en la Casa Blanca con nuestro corresponsal de la Voz de América Jorge Agobián, nos decía no está confirmado hasta el momento en que se confirmó de ahí en adelante empezaron todas las inquietudes bienvenida. Gracias. Ayer te está llamando, mire, ya empezaron a llamar. No, no, ya, ya lo desco, le pongo el do not disturb. Ok, danos tus primeras impresiones y yo tengo aquí una batería de preguntas de todo lo que han dicho en las redes sociales lo que nos han escrito. Ok, bueno, fíjate que hay emociones encontradas porque ¿qué pasa? Era algo lógico que esto iba a ocurrir, Carlos, por la cantidad de gente la avalancha de gente que estaba entrando por la frontera. O sea, el gobierno de Biden negando que había crisis en la frontera tuvo que admitir que hay una crisis en la frontera y que esa crisis la está ocasionando en su mayoría los venezolanos entrando ilegalmente. Entonces, este pañito caliente es una solución muy sabia para poder cerrar la frontera y parar el flujo de venezolanos. Tienen un acuerdo con México, según ellos, para devolverlo. ¿Qué va a pasar con esa gente en México? No lo sé. No sé si le van a dar alojamiento, si van a estar allá, si cada quien va a agarrar por su lado de retroceso, no sé. Pero bueno, supuestamente están encompinchados los dos, pues los dos gobiernos están de acuerdo. Entonces, pienso que se demoró un poco en esta medida, porque si ves en la misma decisión de Mallorca están los porcentajes, no lo estoy inventando. En agosto entraron 25.000 venezolanos y en septiembre 33.000 y van a dar solo 24.000 visas al año. Imagínate la cantidad de gente que se va a quedar afuera. Pero bueno. Acaba de responder una de las preguntas. Porque la gente se preguntaba, ¿24.000 visas por todo, por toda la medida? ¿24.000 visas por mes? ¿24.000 visas por año? Bueno, yo estoy asumiendo que es por año, porque normalmente eso es lo que se otorga anualmente a determinados países que tienen otros programas. O sea, 20.000 visas, 15.000 visas, 4.000 visas. Eso lo dice... Pero eso se hace el año fiscal. O sea, yo no creo que sean 24.000 visas, pero sécula, 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 no creo, ¿no? Entonces yo pienso que es anual, pienso. Pero de todas maneras, eso es lo de menos en estos momentos. El asunto es que hay que aclarar varias cosas. Los que están dentro de Estados Unidos ya están adentro. Ya a mí me ha escrito gente, yo puedo aplicar a eso, ¿no? Ya usted está adentro, usted tiene otro proceso. Usted va a ir a corte, usted aplicó asilo, lo que sea, pues, pero ya no califica para este parol. Lo bueno de este parol es que tiene permiso de trabajo una vez que la persona entra. Esa es una pregunta vital. Permíteme interrumpirte, María Trina, porque ya comenzaron a llegar las preguntas. Ayer yo leía en la primera parte, prácticamente en lo que llama uno, tú lo sabes mejor que yo, porque tú eres abogado, yo no, en la exposición de motivos antes de lanzar la medida, decía, mientras aplican para un permiso de trabajo. Pregunta concreta, eso según la información que manejas. Quiero decirles, amigos, que dentro de pocos minutos va a haber una rueda de prensa del secretario Blinken y del asesor de seguridad Alejandro Mallorca para los detalles. Repito la pregunta, al entrar la persona aplica el permiso de trabajo y hay alguna cosa especial o tiene que esperar lo que ha esperado todo el mundo para el permiso de trabajo que muchos han tenido que esperar meses, muchos meses. No, no, va, entra con un parol y porque es un parol humanitario y tiene una categoría que es la C11, cuando entre, que ya esté aquí, aplica el permiso de trabajo, llena el formulario I-765, paga los FI y después vendrá el permiso de trabajo los meses que le... Lo normal, lo normal, lo normal, lo normal, que quiero que sepan que están muchos permisos de trabajo retrasados, por eso incluso hubo una medida que extendieron los permisos de trabajo por un tiempo mientras llegaban los nuevos. Eso es correcto. Otra de las preguntas, ¿debe ser Ciudadano Americano el sponsor? No, tomando en cuenta el mismo proceso que tiene Ucrania, o sea, leyendo, vamos a aplicar analógicamente, puede ser que cambien unas cosas, por supuesto. Dicen ellos allí, Ciudadanos Americanos, residentes permanentes, gente que está con visa de no inmigrante legalmente, por ejemplo, en H, en L, en E, TPS también dice que puede ser sponsor, los refugiados asilados. Entonces, supuestamente, pues la gente que está aquí... Perdón, cuando dice refugiado asilado, perdóname que te vaya interrumpiendo. Cuando dice refugiado asilado, con asilo aprobado. Con asilo aprobado. No pendiente. No pendiente, no. Estas personas que tienen asilo pendiente, que están en corte, no podrán ser sponsor de otra. Esa es la lista que está igualita en Ucrania. Tal vez cambie la de Venezuela. Conste que no ha salido la directriz de Venezuela, pero bueno, se supone que más o menos va a ser igual. Amigos, para los que nos preguntaron, ¿debe ser Ciudadano Americano? No. No, tiene que tener un estatus legal, así sea asilo aprobado o TPS aprobado. ¿Estoy en lo cierto? Correcto. Ok. Están hablando, son solo... Ajá, la otra pregunta recurrente. Son solo 24 mil. Bueno, hasta ahora tú estás sacando por lo mismo que Ucrania, que es un grupo de visas al año. Voy con el tema de sponsor con posibilidades financieras o con apoyo financiero y de otro tipo. ¿Cómo lo interpreta la doctora María Trina Burgo? Ok. El proceso se inicia con el llenado de la I-134, que es el Affidavit Support, uno de los Affidavit, el otro el 8C4. Para este tipo de parol se llena el I-134, que es totalmente gratis. Ese lo va a llenar el sponsor. Una vez que se meta en la página, que van a abrir y haga su perfil. Y va a llenar todo, una planilla por cada persona. Si es papá, mamá, hermana, hijos, es un 134 por cada uno. No todos en gambote, uno por cada uno. Entonces, esa persona tiene que demostrar, enseñar sus taxes, o enseñar una carta de empleo, cuánto hizo el año pasado, todo eso. Todo eso lo va a revisar inmigración. Si inmigración no aprueba, entonces se comunican por e-mail con la persona en el país donde esté para decirle que calificó el sponsor y después le enseña el proceso de cómo obtener el parol, ¿no? Dónde tiene que ir y todo eso. Pero la pregunta de cómo califican, bueno, lo califican por los impuestos, por una carta de empleo, por los, ¿cómo se llama eso? Lo que tiene la persona, los assets, los inmuebles, si tiene inmuebles, todo lo que pueda... Su estado de cuentas bancarias, etcétera. Estado de cuentas bancarias, todo lo que pueda abultar todo ese dinero para que la persona no vaya a hacer una carga, ayuda. Ok, te voy a dejar tres preguntas, anótalo por favor, para que al regreso la respondamos. Soy ciudadano americano, tengo dos hijos en Venezuela y otro en México, mayores de edad. ¿Tienen hermanos y sobrinos americanos? ¿Puedo aplicar? No me respondas todavía. ¿Hay limitaciones de edad, profesión o posición económica? ¿Debe tener una visa americana la persona que va a aplicar? Para ahora quedar... Ok, ya te la respondo de una vez, no, si tiene visa no puede venir. Y la otra es, yo necesito ir a Estados Unidos a demandar a un venezolano americano, no tengo la intención de quedarme, ¿puedo pedir visa? Al regreso la respuesta de la doctora María Trina Burgos. Por favor, ahí tienen los teléfonos del estudio, vamos a colocar también los teléfonos de la oficina de la doctora Burgos para que usted la llame y despeje todas sus dudas. Siempre asesórese con un profesional, no esté creyendo en redes sociales ni en cuentos de camino. Abogados, nosotros le recomendamos a la doctora Burgos. Ya venimos.